¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy José Carrasco y en este vídeo os traigo el equipo clásico de PES, el PES United. ¿De acuerdo? Que hemos hecho un PES Universe para que podáis jugar con los grandes clásicos de la historia de PES, ¿no? Con Castoro a la cabeza, Minanda, Ximeles, Dodo, en fin, todos esos jugadores clásicos. Así que vamos a ello. Y podemos empezar básicamente por tutorial, ¿vale? Quiero hacer un pequeño tutorial, como estáis viendo ahí, coger el archivo que queráis, 1024, 2048, y trasladarlo a la pestaña, a la carpeta de WEPES del USB, ¿vale? Una vez hecho esto, nos vamos al juego. En el menú de editar vamos a importar equipos, ¿de acuerdo? Pinchamos en nuestro equipo, lo seleccionamos e importamos también, seleccionamos la casilla de importar datos de jugadores, ¿vale? Y ahora ya se está importando. Tengo que decir que este equipo se importa sobre el último, el último equipo de la liga fake europea, ¿de acuerdo? No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero es sobre el último equipo. Así que posiblemente, si tenéis puesto nuestro option file, os reemplazará el equipo de la Bundesliga por este. Así que lo mejor que yo recomiendo es que lo instaléis en otro perfil de la consola, ¿vale? Para que no haya problemas de compatibilidad. O si no, si queréis, podéis poner este y tenéis ese equipo entre los de la Bundesliga. Eso ya a vuestra elección. Y básicamente, con esto ya tendréis instalado este equipo clásico, este PES United, en vuestro juego, ¿vale? Nosotros hemos querido hacerlo, ya sabemos que lo han hecho otros compañeros, como uno de Itemos P, un equipo francés también lo hizo, pero nosotros queríamos hacerlo porque, no sé, también está guay, ¿no? Hacen las cosas por nosotros mismos. Y bueno, este es un trabajo que ha hecho los jugadores, lo ha hecho increíblemente. En Twitter es PESDNA, ¿vale? ADN PES en español. Y es un chaval nuestro de PES Universe que crea también equipos y ha hecho... Hizo este equipo, hizo este equipo con todos los jugadores y demás, pero yo lo que he hecho es añadirle, pues, las equipaciones nuevas, la que tenéis ahí que la podéis comprar, la primera equipación, la segunda, la tercera, una de entreno, está chulo eso por si queréis entrenar, bueno, que tengáis ahí una de entreno con el peto y eso, y la de portero también, ¿vale? O sea, yo básicamente lo que he hecho es añadir cosas gráficas al gran trabajo que ya ha hecho Chails. Y básicamente eso es todo. Ahí estáis viendo, por ejemplo, ahí están todos los jugadores. Tenéis a Ibarov, Streamer, Jarrick, Valeny, Chimeles, Spinman, Dodo, Iouga, Minanda, Castor, Lordad, los suplentes también. Tenéis, no sé, tío, tenéis todos los jugadores clásicos de este PES United a lo largo de los años recopilados en este option file. Creo que está chulo, podéis empezar una Liga Master con este equipo, ¿vale? O sea, como estáis viendo aquí, también podéis empezar la Liga Master. Tiene puestos los sponsors, creo que queda bastante bien así. O sea, podéis pasar un buen rato, podéis alargar la durabilidad de este PES con este equipo. Estaría guay también, o sea, hacer retos de la Liga Master, en plan, que no fiches demasiadas estrellas, demasiado extranjero, intentar, no sé, usar la cantera con este equipo. No sé, puede estar interesante y por eso hemos hecho este option file, para que lo disfrutéis. Y nada, chicos, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!